Señor, hemos venido a adorar, cargas queremos dejar a tus pies, venimos a ofrecer honor a ti, mi rey. Señor, hemos venido a adorar, cargas queremos dejar a tus pies, venimos a ofrecer honor a ti, mi rey. Señor, queremos adorar, cargas queremos dejar a tus pies, venimos a ofrecer honor a ti, mi rey. Señor, hemos venido a adorar, cargas queremos dejar a tus pies, venimos a ofrecer honor a ti, mi rey. Las manos alzar, poderte tocar, a una sola voz queremos gritar, hoy queremos dedicar todo a ti. 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 Oh, mi Dios. Las manos alzar, poderte tocar, a una sola voz queremos gritar, hoy queremos dedicar todo a ti. Contrarme a ti, contrarme a ti, contrarme a ti, contrarme a ti, Señor. Padre recibe Para avanzar Padre recibe Adoración Y proclamamos Que eres Digno Y nos bendimos Hoy a ti Padre recibe Para avanzar Padre recibe Adoración Y proclamamos Que eres Digno Y nos bendimos Hoy a ti Padre recibe Alabanza Padre recibe Adoración Y proclamamos Que eres Digno Y nos bendimos Hoy a ti Padre recibe Alabanza Padre recibe Adoración 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 Gracias por ver el video.